El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad, lo mejor de todos los deportes, se vive aquí, en Impacto Deportivo. Plataforma, Miki. En estos días, salió un artículo en ESPN que decía que el comité de veteranos del Salón de la Fama de Cooperstown podría considerar un grupo de peloteros para ingresar al Salón de la Fama de Cooperstown vía el comité de veteranos. Y por supuesto, el primer nombre que atrajo mi atención, porque ha sido mi pelotero favorito, fue Sammy Sosa. Sammy, que logró tener una de las carreras más espectaculares en la historia del béisbol de Grandes Ligas. No solamente disparó 609 jorrones, sino que es el único pelotero en Grandes Ligas, el que más veces ha dado más de 60 jorrones en una temporada. 66 en el 98, 63 en el 99 y 64 en el 2001. Pero además de eso, lo que Sammy y Mark McGuire significaron para levantar la popularidad del béisbol en los Estados Unidos de América. Home run derby champion, MVP in the National League, six times silver slugger and seven times all-star game. La popularidad de Sammy. Presidentes iban allá al Wrigley Field de Chicago a hacerle coro. Inclusive, si la memoria no me falla, Michael Jordan, el gran ídolo de Chicago y de los deportes norteamericanos, llegó a ir al Wrigley Field de Chicago a hacer coro con el dominicano Sammy Sosa. Sammy, el más popular jugador dominicano de todos los tiempos, merece ingresar al Salón de la Fama de Cooperstown. No importa que sea vía el comité de veteranos, pero debe estar en el Salón de la Fama de Cooperstown. Uno de los momentos más emocionantes de la carrera de Sammy se generó al final. Y lo recuerdo como ahora, Sammy tenía el sueño de llegar a los 600 horrones. Y recuerdo como ahora que comenzó a entrenar en San Pedro de Macorís y Texas lo firmó. Y Sammy disparó ese cuadrangular 600 con el uniforme de Texas. Siendo uno de los momentos más emocionantes del final de su carrera. Y yo creo sinceramente que el comité de veteranos del Salón de la Fama de Cooperstown no solamente haría justicia con llevar a Sammy, a Roger Clemens, a Barry Bunch, a Manny Ramírez, entre otros, al Salón de la Fama de Cooperstown. Sino que el comité de veteranos le resolvería un problema a su matriz oficial, o sea, a Cooperstown. Las votaciones de los periodistas. ¿Por qué? Porque Cooperstown, y lo hemos comentado en otras oportunidades, no puede darse el lujo de que dentro de 10 años, dentro de 20 años, dentro de 50 años, dentro de 100 años, tener que estarle explicando todos los años a nuevas generaciones de fanáticos por qué gente como Barry Bunch o Roger Clemens en Sammy Sosa están ausentes en el Salón de la Fama de Cooperstown. Ellos deben entrar. Y yo creo que van a entrar. Un aplauso. Un aplauso para el gran Sammy Sosa. El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad, lo mejor de todos los deportes, se vive aquí, en Impacto Deportivo.